Más de las vejajeras para ti, Dani, home, hey, si, don't get up, hey. Las mejores noticias, los mejores chismes, la parándula, después del martín, tú sabes que no hay más nada. Que si te subieron un video, que si te regaron una foto, contenido de ricos, es que nos gusta a nosotros. Y en el pa' siempre, y en el pa' rato, un maldito buraco, sube la foto y te saca to' el sato. Un maldito buraco, un maldito buraco, un maldito buraco, eh, un maldito buraco, eh. Chismesido, de venta y tría, el martín te está mirando, ya déjate ojería. Chismesido, de venta y tría, el martín te está mirando, ya déjate ojería. Dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo, y la que no sabe se la llevó. Chismesido, de venta y tría, el martín te está mirando, ya déjate ojería. Dice, hey, el martín te está mirando, ya déjate ojería. Un maldito aburrándote. Chimecido, tremenda y tría. Un maldito que está mirando. Y allá de jojería. Chimecido, tremenda y tría. Un maldito que está mirando. Y allá de jojería. Un maldito. Para la tonta de 05, 3, 05 Juan Tardustán. Que después no hay más nada. Tú sabes cómo es, tú sabes cómo va. Tomamos la viajera. Para ti, Dani, vamos. Sí. Las mejores notillas, los mejores chismelas, parándulas. Después del martín, tú sabes que no hay más na. Que si te subieron un video, que si te regaron una foto. Contenido del río, es que nos gusta a nosotros. Llega pa' siempre, lleno pa' rato. Un martín dorado, sube la foto y te saca tu alzado. Llega un martín dorado, al aire está el logón arregado. Un martín dorado, un martín dorado, un martín dorado, un martín dorado. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando, ya jadeo hería. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando, ya jadeo hería. Dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo. Y la que no sabe, se la llevó. Si pifaste, te publicó. Explotaste como una bombita de dolor. Y en las redes sociales, está lleno de cosas. Hay gente como el martín, venenosa. Cuidado con lo que tú dices, sea cualquier cosa. Aunque el martín te coge la vida de la gestión, es pa' siempre lleno de un parado. Un martín dorado, sube la foto y te saca tu alzado. Llega un martín dorado, al aire está el logón arregado. Un martín dorado, eh, un martín dorado, eh. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando, ya jadeo hería. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando, ya jadeo hería. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando, ya jadeo hería. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando. Chismesido, de venta y tría, un martín que está mirando. Gracias. 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 la parándula, después del martín, sabes que no hay más nada. Si te subieron un video, si te regaron una foto, contenido de rico, es que nos gusta a nosotros. Llega pa' siempre, lleno pa' rato. Un martito buraco, sube la foto y te saca to' el sato. Llega el martito buraco, al aire está loco a un arregado. Un martito buraco, eh. Un martito buraco, eh. Chismecido, de venda y tría. Un martito está mirando la de ojería. Chismecido, de venda y tría. Un martito está mirando la de ojería. Dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo. Y la que no sabe, se la llevó. Si pifiaste, te publicó. Explotaste como una joder o no. Ay, en las redes sociales están llenas cosas. Hay gente como el martín, venenosa. Cuidado con lo que tú dices, sea cualquier cosa. Porque el martito acoge la vida de las estrellas. Un martito buraco, sube la foto y te saca to' el sato. Allí llega el martito buraco. Hoy en el aire está loco a un arregado. Un martito buraco, eh. Un martito buraco, eh. Si me he sido tremenda intriga, el Mati te está mirando, gaja de jodería. Si me he sido tremenda intriga, el Mati te está mirando, gaja de jodería. Mala, 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 mala. Si me he sido tremenda intriga, el Mati te está mirando, gaja de jodería. Tomamos la vejajera para ti, Dani, mamá, me he sido tremenda intriga. Las mejores notillas, las mejores chimelas para tu lado. Después del Mati, sabes que no hay más nada. Que si te subieron un video, que si te regaron una foto, contenido de Rigo, de que no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Mi padre, 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 mi padre. Si me he sido tremenda intriga, el Mati te está mirando, gaja de jodería. y la que no sabe se la llevó si pifiantes de público y en las redes sociales están llenas cosas hay gente como el martín y y y y y y un partido un partido un partido y me he sido tremenda y tría un partido que está mirando ya veo y me he sido tremenda y tría un partido que está mirando ya veo y me he sido oye mate ya lo veamos el cio para la luna 305 305 que puesto no hay más nada no sabes no sabes tomamos las vejajeras para ti también no me he sido me he sido las mejores noticias que reparando la enferma no hay más tuvieron un video si te regaron una foto no es rico es que nos gusta nosotros y en la paz siempre y en el parado un partido 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 y está mirando ya veo y ya y me he sido de venta y tría un partido te está mirando, ya déjate jodería, dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo, y la que no sabe se la llevó, si pifiantes te publicó, explotaste como una bombita de dolor, y en las redes sociales están llenas cosas, hay gente como el Martín, venenosa, miramos lo que tú dices, sea cualquier cosa, porque Martín te coge la vida de las estrellas, para siempre, quien no es parado, un maldito jurango, sube la foto y te saca tu alzado, llega el maldito jurango, en la direta no ponga rejado, un maldito jurango, eh, un maldito jurango, eh, dime si dos, déjeme la intriga, un maldito que está mirando, ya déjate jodería, dime si dos, de venta y tría, el Martín te está mirando, ya déjate jodería, tomamos las vejajeras, para ti, farminflame la La mejor es la parándula. Después del martín, tú sabes que no hay más na. Que si te subieron un video, que si te regaron una foto, contenido del río, es que nos gusta a nosotros. Quien es para siempre, quien no es para rato. Un martito juraco, sube la foto y te saca tu alzado. Llega el martito juraco, al aire está el logón arregado. Un martito juraco, eh. Un martito juraco, eh. Chismecido, de venta y tría. Un martito que está mirando, ya de hojería. Chismecido, de venta y tría. El martito está mirando, ya de hojería. El mío siempre está pendiente a todo. Y la que no sabe, se la llevó. El martito juraco, explotaste como una bombita de tono. Y en las redes sociales, está lleno de goza. Hay gente como el martito, venenosa. Cuidado, cuida, 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 cuida. Un martito juraco, sube la foto y te saca tosado. Llega el martito juraco, y este no con arregado. Un martito juraco, eh. Un martito juraco, eh. Chismecido, de venta y tría. Un martito que está mirando, ya de hojería. Chismecido, de venta y tría. Un martito que está mirando, caja de hojería. Un martito juraco, de venta y tría. Un martito juraco, el marco por la nueva. Un martito juraco, el martito jurado. Físculapacez. Chimmesido Bien, estén llenosas Y me he sido rebelde imprenoso Manoỏ ni que está millando Ya es la que Watching Dice Ey leى el miq Siempre está pendiente a toud ya que no sabe se la llevo Si Chatten te publico Explota La este como una bombita de color Hay lea red social Las estangen en cosas Hay gente como el Martín Venenosa, ni sea cualquier cosa Porque Martí te acoge la vida de las estrellas Pa' siempre, ¿quién no es parado? Martí, no jurás Todo y te saca tolzado Y eres Martí, no jurás Y le están ojo un arregado Un Martí, no jurás, cojés Un Martí, no jurás, cojés Y me sigo Venen a la intriga Martí te estoy mirando Ya, ya veo hería Chimacito, rebelde y fría Martí te estoy mirando Ya, ya veo hería Oye, Martí, tú poquimana y el doy para dios Ni me que he dicho Oye, Martí, ya la veamos del tío Para tú, la trece en los cinco Oye, Martí, tú poquimana y el doy para dios Esto sí es tremendo chismecito Chimbecito, grande Marándula Que vuelva a ti Oye, Martí Si te subieron un video Si te regaron una foto Contenido de ricos Es que nos gusta a nosotros Sigo, Martí te estoy mirando Oye, Martí, tú poquimanas Oye, Martí, tú poquimana y el doy para dios Y el doy para dios Que va a ti Y el doy para dios Un Martí, tú poquimana y el doy para dios Un Martí, tú poquimana y el doy para dios Tieno en los dos Dimecito, revenda y tría, el Martín te está mirando, ya deja que oería. Dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo, y la que no sabe se la llevó. Si pifaste, te publicó, explotaste como una bombita de dolor. En las redes sociales están llenas cosas, hay gente como el Martín, bueno, no se ha mirado con lo que tú dices, sea cualquier cosa, porque Martín te coge la vida de la estriosa. Para siempre, ¿quién no es parado? Un maldito jurango, subo la foto y te saca tu alzado. Llega un maldito jurango, al aire, te lo pongas rejado. Un maldito jurango, eh, un maldito jurango, eh. Dimecito, revenda y tría, el Martín te está mirando, ya deja de oería. Chimecito, revenda y tría, el Martín te está mirando, ya deja de oería. y y y y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, caballeros, díganme, buenas noches a todo el mundo de nuevo, buenas noches a todo el mundo de nuevo. Yo nada más quiero ver si ustedes me están escuchando. Díganme si ahora sí me están escuchando. Oye, sí, díganme si me están escuchando, coño. Díganme si me están escuchando, que yo nada más veo que aquí el día que sí, y esto se empieza a calentar. Díganme nada más si, oye, oye, un saludo para Revolviéndola hoy, pero, saludo para Revolviéndola hoy, pero quiero que empiecen a dejar el like. ¿Sí se oye? Sí, sí, sí se oye, sí se oye. Vamos a calentar esto también de aquí ahora, caballeros. Hola, caballeros, buenas noches aquí. Bienvenido a Farándula 3.0.5. Ok, les explico. Sabe que ustedes, yo tengo que a veces estar explicándoles las tallas, y como debe ser Buruamba, 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 Buruamba. Se les pone Farándula 3.0.5, para que nosotros podamos entender, pero en verdad, pero en verdad es Farándula 3.0.5. Para que estén en talla más o menos, para que sepan cómo es la situación de todo esto, ¿ok? Bueno, caballeros, ustedes saben que hoy empezó una nueva etapa para yo, para ustedes, para el chisme, para Farándula, para los artistas, y especialmente para ustedes, que gracias a ustedes yo estoy aquí y ahora mismo haciendo el show. Ok, esto verdaderamente, yo lo quiero agradecer a ustedes, además de a otras personas también, que se las voy pasando dentro de un ratito aquí, porque son tan chismosos todos ellos, que andan ahora mismo mirando para aquí, muerto de risa, mirando para abajo, mirando para allá, no sé qué más, y ando un poquitico, me dio quebrado y me voy aquí a votar, porque a mí me parece que me han levantado la vea, pero para eso, después. Ok, para eso, voy después. A ver, primero que todo, un saludo para la gente de chat. Lucy Laocera Freya, Joe Time, Adrián Villamonte, José Núñez, Pavel Miriam, Yendi Ailín, un testapo, tú sabes que yo, con Gustavo, con un testapo, por ahí para allá, el ACR, el Titi, y también quiero darle un saludo, a ver, quiero darle un saludo a la Egipcia, que esa, la Egipcia, ha estado un poquitico mal todo este tiempo, pero ha sido un gran apoyo, en este caso para mí, y para muchas cosas que he hecho. Ok, así que un beso grande para la Egipcia, que la vamos a tener pronto por aquí, quiero que conozca un poquitico más a la Egipcia, de las cosas a ella, esa es mi, 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 una, Sachi, 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 está para que lo odio, esa es otra pieza mía. Tú sabes que yo soy un tipo nocturno, entonces como que yo soy un tipo nocturno, ya sabes cómo pongo todo este testapo, ok, pero vamos a empezar con el chisme, claro, ustedes saben todo lo que ha pasado, en todo este tiempo que voy poniendo la página, que voy poniendo por aquí, voy a ir compartiendo, pero principalmente, principalmente, toda la gente que está aquí, y lo voy a estar mirando ahora mismo, ok, toda la gente que está aquí, quiero que me empiecen a dar like, yo quiero que todo el mundo me empiecen a dar like, yo quiero que todo el mundo me apoye, principalmente, yo ahora necesito de todos ustedes, voy a ver aquí ahora mismo si me van a empezar a dar like, ok, pero yo necesito que me apoyen, principalmente con el like, recuerden que esto es un canal nuevo, ok, esto es un canal nuevo, y verdaderamente yo necesito visualizaciones, necesito muchos likes, necesito de todo, de todo necesito, entonces, como les iba diciendo, vamos a empezar a hablar de algunos temas que están pasando en la actualidad, porque ustedes saben que tenemos una entrevista, ok, ustedes saben que tenemos, ustedes saben que yo ando por todos lados, yo ando buscando el chisme por acá, el chisme por allá, estoy preguntando aquí ahora mismo, en el chat de producción, y todas esas tallas por ahí para allá, ok, tenemos aquí en este momento el Tiger, ya el Tiger llegó aquí, ok, pero antes de pasar al Tiger, yo quiero darle una noticia que no me gustó mucho darla, no me gustaría volverla nuevamente, pero pensando lo mejor no la quiero dar, porque ya todo el mundo vio lo que pasó con el caso de Yarrulay y su novia, o sea, su mujer, que es una cosa que fue bien triste, la verdad, y eso no le gustó para nada. La otra parte que me gustaría poner, que sí me gustaría poner, ustedes se acuerdan cuando yo le empecé a dar la noticia, de Charlie O'Hairo, ustedes saben que Charlie está por aquí ya, por Miami hace rato, estuvo por allá por Cuba, hacía concierto por allá, y bam, y bam, por acá no venía, tú sabes cómo se pone en mierda, vea, que tú sabes que él es corto, porque todo el mundo le dice, no, yo creo que no hubiera casi ni con mucho jodado, pero bueno, ustedes saben quién le puso la noticia, que Yarrulay andaba por México, pero, tenemos una buena noticia, hay gira de Charlie Yarrulay, por todos los Estados Unidos, aquí le voy a poner a la mojoproducción, un like que hicieron ayer, antes de que me lo pongan, un like que hicieron ayer, Charlie O'Hairo, Raimel, que es el, creo que el manejero de dos ahora, y Kenny Khan, para mí ustedes saben que Kenny Khan, son del proyecto Miami Lights, Miami Lights, entonces, pónganme en video de producción, sobre la buena noticia que les dieron. a la una, a la una, a la una, a la una, a la tres, decimos, nos cogemos la Unite, a la una, a la dos, a la tres, nos cogemos la Unite, nos cogemos la Unite, hola mi gente, sí, estamos súper contentos ya, oficialmente, Yohairo ya tiene visa, a los Estados Unidos. Ok, caballeros, ya saben ya, eh, va a haber próximamente, Charlie O'Hairo por aquí, yo espero que esta gente, los vayan a coger, yo, yo confío mucho en Raimel, yo confío mucho en Raimel, así que, todos esos detalles, los vamos a dar después, porque hoy vamos a tener un show, un poco diferente, ok, hoy vamos a tener un show, un poquitico diferente, a lo que hacemos varias veces, porque hoy estamos regados, aparte que hemos empezado, un poquitico tarde, hemos empezado, un poquitico tarde, y así que, vamos a ir para la parte caliente, ¿cuál es la parte caliente? Yo quiero en este momento, presentar a un artista, que es lo personal, digan lo que digan, mucha gente, a ver si yo me pongo bravo con él, le digo, ¿por qué hiciste esto? Cere, tú sabes, como un demon, tú sabes, todo esto, esperando la valenciana, pero no importa, después digo Guadalamo, te digo que me trajera la mochilita verde, y no me trajiste nada, pero vos te veo con uno, que te veo, te veo con un cansado, unos tenis, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas, la historia de Cabrero, que yo voy a presentar en este momento, porque esto es lo que todos ustedes están esperando, que es la entrevista caliente, la entrevista sin censura, aquí no hay guión, les aclaro, conmigo no existe guión, esto es a lo que salga, a lo que sea, a lo que morir para allá, así que hay nada más y nada menos, un aplauso, tenemos aquí, a Tiger, Poppa, Jerez, dímelo, dímelo, wow, wow, dímelo, wow, wow, entré sin micrófono, pero no te escucho, dame referencia, ahí, 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 siéntate que, dame referencia, que nada más se te ve el corto, dame vos, siéntate que nada más te ve el corto, oye, cuéntame, hola, ¿cómo está la tajacón? Dime cómo es esto aquí, dime, dime, dime si me escuchas bien, y dime cómo ves, dime cómo ves todo esto, dime cómo ves todo esto, ¿qué te parece? ¿Me oyes? ¿Qué te parece? Sí, claro, habla vos, habla vos, pero mírame a mí, antes que nada, pero mírame, mírame a los ojos, felicidades, porque tú sabes que esto, lo estábamos hablando hace rato, y yo sé que esto para ti, tú has pasado por un punto de programa, has hecho una pila de cosas, pero, esto para ti es, siempre vas a buscar tu mejor versión, y para ti es un sueño, que ya tú tengas tu propio espacio, tu propio show, nadie sabe el sacrificio que hay detrás del éxito, y yo lo he podido vivir contigo, así que, te mereces dar todo el apoyo, que la gente, te quiera dar o no, nosotros, por lo menos, mi equipo de trabajo, yo, te felicitamos, oye, muchas gracias, tú sabes que, viniendo de, viniendo de, se te quiere, pero se te ataca, se te ataca, tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que, nosotros tenemos nuestra relación tóxica, y nuestras cosas, pero tú sabes que las cosas son, como son, y en talla, tú sabes que nada, se disfraza, cuando hablamos, se habla bien, a Martín, por favor, ¿me escuchas ahora bien? si me escuchas bien, ahora sí, dime mi santo, no, tú sabes que nosotros, verdaderamente, cuando son las cosas, como debe ser, tú sabes que, se te dice, yo te lo digo, y tú me dices, oye, hacer esto así, y yo te he dicho, oye, hacer, hiciste mal, hiciste bien, coño, tú sabes que Martín, Julián, José Julián Martín Pérez, acá de Paula, nosotros empezamos al principio, nos conocimos en un programa, de televisión, y desafortunadamente, no hubo, o sea, no hay palabras más dichas, más interpretadas, en ese momento no teníamos, pero lo que la gente, tiene que saber, Martinelli, es que nosotros, hemos hecho, una amistad súper bonita, lejos de cuando, ellos metieron mis mojones, tú me has dicho, estás mojoneando, esto no es así, esto es por esto, por esto, por esto, yo lo veo, esto así, José, esto no lleva nada, si tú quieres, tú sabes como tú eres, pero tú siempre has tenido, el, 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 como decirte, gracias a Dios, tú siempre has tenido, la verdad, para mí, eso lo aprecio mucho, pero la verdad, eso duele, a veces tú no quieres oírla, pero es la verdad, ¿entiendes? Efectivamente, tú sabes que cuando es, es así, yo contigo, bueno, tú me dijiste, tú me dijiste, yo voy allá, y te dije, que hay que hacer, ahora, tú viste como es, te salía a ti, hoy, hoy estoy esperando, ver la mochilita verde, porque cuando tú, te dicen, hola, mira, me voy a poner, porque sea, dígame la mochila verde, pero me imagino, que la mochila verde, valga como unos 3 mil dólares, pero bueno, tú sabes que eso para ti es, vamos a empezar por aquí, ya, dime qué ha pasado, con el Tiger, después, de que te fuiste para Europa, que hay llegado aquí, estuviste un tiempo afuera, tú sabes que aquí, esto aquí es la caliente, tú sabes que esto, esto aquí te envuelve, estuviste fuera en la caliente, y llegaste, y vi que te estuviste, medio que, nivelando un poco, yéndote para acá, cambiaste un poquitico, estabas más tranquilo, qué fue lo que pasó, con el Tiger de antes, con el de ahora, qué fue lo que te encontraste, cuando llegaste aquí, mira, yo soy una persona, que a veces se envuelve mucho, Martinelli, en lo que hace, y soy, tú sabes que yo soy bien pasional, eso no es una mentira para nadie, hay veces que yo, me involucro con el medio, tú sabes que yo y el medio, somos, me involucro con el medio, y a veces me pongo, como me involucro con el medio, me pongo con gente, que está en el medio, que ni ellos tienen que hacer nada, hablando conmigo, ni yo tengo que hacer nada, hablando con ellos, y entonces, yo me envolvo en cualquier cosa, porque gracias a Dios, yo soy real, yo no estoy mirando, si yo tengo más, o tú tienes menos, yo estoy mirando, que somos personas igual, y si tú me faltas, yo te sobro, ahora, al paralelo con eso, ese ya yo soy como persona, paralelo con eso está, el artista Tiger, que aunque yo, a mí, como decía mi difunta madre, a ti te gusta la sasna, a ti te gusta estar en eso, yo gracias a Dios, yo hago una música, que, que, con la que se identifica mucha gente, y yo no sabía, que lo que, lo que estaba pasando en Europa, te acuerdas, que, tú, yo te mandaba los videos, tú veías, y yo me, sabes, como que, Europa me ayudó a entender, en qué tipo de artista, yo me había convertido, lejos de esto, aquí tú sabes, que este pueblo, te envuelve, y, y no te deja, el trio, es mucho trio, es una locura, y entonces, no te deja, como que ver bien, el alcance, que tú logras, o sea, si se puede decir, yo, estuve en Europa, en los festivales más importantes, bueno, tú pudiste ver, y tal, Europa me, me ayuda también, a, a encontrar un poco más a José, porque, porque la vida en Europa, es un poco más pausada, que la de aquí, me hacía falta, tú sabes que me hacía falta, estar en Europa, para bajarle dos, a todo lo que tenía que bajarle, dos, tres y cuatro, entiendes, hermano, tú, nosotros nos conocemos, yo, siempre en la lengua contigo, tú sabes que contigo, yo tengo la mejor relación, y entonces, eso fue lo que me realó Europa, papi, una pausa, de decirme, mira, este eres tú, si tú quieres seguir jugando, con los niños de segundo grado, tú sigues jugando, con los niños de segundo grado, pero tú eres, doctor Láspar Escalza, si tú quieres, si tú quieres seguir brincando, la cerca, y jugar con la gente, en la primaria, tú entras a la primaria, pero que no se te olvide, que tú eres ingeniero, antes, antes que te empiecen, a hacer varias preguntas, antes que te empiecen, a hacer varias preguntas, creo que, muchas de las preguntas, que te voy a hacer, tienen que ver con algo, que te quiero mostrar, sí, yo te voy a mostrar, varias fotos, y con todas esas fotos, que te muestres, tú me vas a hablar, el significado, de cada foto, si es, si es, eh, familiar, familiar, si es artista, artista, de mí para allá, ya yo voy a, tú sabes, el criterio que puedas tener, apréndete la última frase, apréndete la última frase, que estoy, que estoy tirando ahora, donde usted se va a... después de la foto, ahora voy para la plata, la producción, tirame la primera foto, dale, yo me pinga, la tranca, aquí parece que en la altura, se dio mareo, no quería, pero te voy a poner el dedo, hace rato me cansé, ok, párame, párame y producción, párame y producción, qué crees de esta foto, qué crees de esa persona, que está contigo, el flaco, el carly, hoy mismo, por la mañana, majaísimo, estábamos los ojos, porque él no tiene pelo en la lengua, y yo soy un cabezón del carajo, pero, te voy a hacer una anécdota, de quién es esta persona para mí, mira, cuando mis padres fallecen, yo me acuerdo que, yo estaba con mi hermano, que ahora está conmigo, de Irán, y, y la noticia me la dieron, en un sprayway, Irán se da cuenta, que yo me voy en blanco, y me dice, bájate aquí ahora mismo, y parqueate en una gasolinera, me bajo, y me parqueo en la gasolinera, y él, ¿sabes? y yo me quedo en shock, y empiezan a llamar a las personas, que, que, que tenían que ver conmigo en ese momento, que, ¿sabes? que, que, por el momento que yo estaba pasando, ok, empezó a llegar la gente, y todo el mundo se me tiraba arriba, daba un abrazo, ¿sabes? daba como el consuelo aquel, pero yo estaba con la, yo estaba en, yo me había ido, yo estaba en shock, total, todo ese tiempo fue, era gente llegando a la gasolinera, gente llegando a la gasolinera, abrazándome, hablando conmigo, pero yo no venía en mí, cuando llega esta persona, que todo el mundo, no sé por el flaco, me miró, yo estaba recostado hacia el carro, yo, recostado hacia el carro, llorando, y él me miró así, se me tiró arriba, y me dio un abrazo, como diciéndome, cuando él me abraza, yo vuelvo, ¿sabes? cuando él me abraza, mi hermano, te lo coño, yo vuelvo, y yo me le quedo mirando, y mi hermano, no hubo, no, ni me dijo nada, ni, me dijo coño, José, me pasaba la mano así por la espalda, pero me pasaba la mano por la espalda, y me miraba, como diciéndome, tú tienes papá, ¿sabes? Tu padre soy yo ahora mismo, y yo, yo soy una persona que, tú lo sabes Martín Ari, y siempre yo te digo, que siento más lo que pienso, y cuando, y Carlos es, mi papá, seré mi, mi, de todo, no, eso lo sé, eso verdaderamente lo sé, porque, tú sabes, yo con el sentimiento, pero Carlos, no hubiese, eso es así, en producción, subenme un poco el audio, que el audio me está diciendo, que está un poco bajito, que el chat, voy para la segunda foto, voy para esta segunda foto, yo espero que producción, me haya puesto esto en orden, porque empezó con una foto, que me paré, pero bueno, no importa, producción, tirame la segunda foto, producción, háblame aquí, de esta foto, que es para, que es el antiguo, que significa para la tienda foto, esa señora, es la que ha hecho que yo, eh, sea un varón, y esté bien criado, sabe, porque, cuando tú empiezas a, a caminar en la vida, empiezas a tener éxito, y te das cuenta, empiezas un día a hacer memoria, y te das cuenta de, de cuáles fueron los sacrificios, para que, tú seas José, o sea, esa señora, a la mano izquierda, es, eh, el ejemplo más grande, que yo pueda tener, de, de una persona, de ser, de ser buena persona, de ser, eh, una persona correcta, dentro de lo que soy, dentro de como soy, de ser una persona que, que, tenga su familia primero, que cualquier cosa, yo me acuerdo, la primera vez que fui a cantar, yo tenía, eh, yo quería una ropa, porque yo, yo era, como decimos en la calle, yo era un pobre equivocado, ¿sabes? y yo, pero siempre quería lucir bien, y tal, y yo le dije a mi mamá, la ropa que yo quería, y mi mamá me dijo, yo no, yo, tú sabes que, ahora mismo no hay dinero, pacho, y ya salgo adorando, no sé qué, empiezo a discutir con mi mamá, y yo salgo, y mi abuela me dice, porque una de mi casa, estaba al lado de la mi mamá, una de la otra, en la de mi casa, mi abuela se vendía café, y mi abuela me dice, ¿por qué estás discutiendo con tu mamá? le dije, no, porque yo quiero una ropa, y cómo me vas a decir que no tienes dinero, si yo viví, tú sabes cómo somos nosotros los hijos, yo viví dinero ahí, no sé qué, y me dijo, ¿cuándo tú trabajas? le dije, no, yo, creo que en dos meses, tres meses, tenemos el primer concierto, porque yo quería, en ese tiempo, Fepo, era un tipo que vendía ropa en la Habana, tenía unos ocho de Habana, que costaban, como, ciento ochenta pesos, los pantalones, famosos aquellos, de Acheche y Curazagua, costaban como cien pesos, y un pantalón también, y un pullover, me costaba como treinta veces el pullover, ok, el día antes del concierto, mi abuela me dice, cuando te levantes por la mañana, el día del concierto, mi abuela me dice, cuando te levantes por la mañana, hace falta que me ayude a ir a la bodega, a buscar, no sé, y cuando vamos a la bodega, en camino a la bodega, me dice, yo no soy quien para quitarle, la potestad a tu mamá, pero tú eres mi nieto, o sea que tuviste una, tuviste tremenda crianza con tu abuela, en este caso, pula, pero tú eres mi nieto, y yo sé, quién tú eres, sacó trescientos y pico de pesos, mi hermano, y me lo dio, y me dijo, que tu mamá se entere, te voy a dar la ropa puesta después del concierto, mi abuela no hacía nada más Martinelli, que vender café, el dólar estaba a veinticinco pesos, y esa mujer pesito a pesito, hizo trescientos y pico dólares, y me dio mi primera ropa, mi primer concierto, son cosas que yo no hablo, pero cuando estoy en una situación a veces, como la que me he encontrado, yo digo, hoy el éxito llegó a mí, por todos estos sacrificios, ok, perfecto, antes de continuar, antes de continuar, quiero decirle a la gente, cabrón, la gente, cha, den like, lo que están entrando, y todo eso, empiecen a dar like, que recuerden que necesito bastante like, andame a, porque no veo los likes, no veo nada, pero estuve mirando, creo que Freya, adiós, así que sí, aunque hay bastante gente conectada, así que no sean bajos, yo sé que hay mucha gente que no están suscritos, ojo con esto, los que están entrando, suscríbanse, para que puedan interactuar, porque hay mucha gente que le gusta ver YouTube, y no se suscribe, entonces, entren, suscríbanse, haz una cuenta, haz un perfil falso, para que puedan dar like, prender la campanita, para que nosotros estemos conectados, y ahora voy para otra foto, vamos a ver si, vamos a ir para otra foto, producción, tiremos otra foto ahí, no sé, mira, yo ahora mismo no sé cuál foto viene, yo, yo mandé la foto, tú sabes que, yo, mira, yo mandé la foto, yo ahora mismo no sé, en numeración, cuáles son las fotos que viene, pero, yo no voy a definir eso, a mí no me gusta hablar de ningún hombre, que no tenga enfrente, eso es otra cosa que me enseñó mi abuela, pero bueno, como él hizo, como la obra a él, con respecto a mí, él le hizo publicar, yo creo que lo más correcto, es que yo diga en público, lo que pienso de esta persona, ¿no? ok, ese es el singado más grande, que tiene el sur de la Florida, ya, como artista, es muy bueno lo que hace, 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 y, 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 ¿sabes? y, y creo que, que mi encontronazo con él viene cuando él se le olvidó lo que hacía, porque le empieza a salir al paso a los retoneros, tan que tú eres otra cosa, ¿entiendes? nosotros somos otra cosa, tú no tienes nada que ver con nosotros, nosotros, eh, somos artistas populares, tú tienes un compromiso, ético, moral con la gente, ¿por qué? porque esa es tu obra, tú estás en contra de un gobierno, tú tienes una base mucho más fuerte, tú no tienes que estar, tu competencia no somos nosotros, que somos hermanos tuyos, ¿entiendes? que somos cubanos, lo que nosotros hagamos del lado de acá, tú no tienes por qué criticarlo, porque, esto es del lado de acá, ¿entiendes? y entonces cuando yo lo veo en esa fase con Yomir, que él le menciona a Yomir, lo de Dani, que si es Dani, que tú no has hecho nada, fue la parte que ya me chocó con él, por eso es que yo le salgo el paso a él, y gracias a Dios, eh, ni a él, ni a dos más, ni a otros más me lo voy a encontrar, pero, en su momento, yo me hizo que tú, en su momento, el tiempo es sabio, ¿entiendes? pero, tú tienes, que, que, mi mensaje para este tipo de personas es, eh, el perro tiene cuatro patos y con un solo camino, ¿sé? Déjame preguntarte algo con esto, si vas a vivir lo que canta, vívelo, siempre vívelo. Déjame preguntarte algo con Héctor Tiger, por ejemplo, ok, él le hizo la tiradera a Yomir, Ando le hizo la tiradera a Yomir, pero, por ejemplo, entre los mismos redoneros, se hacen entre, entre muchos, ustedes, se hacen a veces muchas tiraderas, mira Martínez, tú sabes que nosotros, cuál es la diferencia que vi, tú sabes que nosotros, todo el ciclo, nosotros funcionamos así, los redoneros funcionamos como los cubanos, entre nosotros es fuego, el que toca a uno de nosotros es fuego con toje, entre nosotros es así, siempre ha sido así, ¿entiendes? tú lo sabes, siempre ha sido así, no estoy de acuerdo contigo, tú ahora mismo sabes, tú sabes que ahora mismo, cuáles son mis diferencias, con hermanos míos de género, ¿entiendes? Te voy a poner un ejemplo, esto mismo que pasó con Delgado, ahora mismo no tenemos las mejores relaciones, no hemos hablado de eso, él le ha dejado las cosas, yo también, no nos hemos visto, yo los otros días, por presión de mucha gente, que me sigue en la página del Tiger, que puse una foto de su mamá, y yo dije, por la amistad que tengo con su madre, este tema se cierra aquí, ahora, no nos estamos entendiendo ahora, y él tiene su manera de hacer, yo tengo la mía, él sabe, pero mañana veo a Delgado en una situación, y yo no me lo tengo que hacer dos veces, yo me bajo, y por donde salga Delgado salgo yo, pero lo que es entre nosotros, entre nosotros, pero el que viene afuera, no tanque, afuera no, esto es aquí, si tú no eres, si tú no eres aquí, tú no puedes comer aquí, así es, ya, déjame pasarte, a pesar de todo, antes de pasarte a otro artista, sí, aclaro, y esto creo que lo sabemos mucha gente, tanto Ardo, como Vian, los antiguos artianos, para mí los dos son tremendos cantantes, a pesar de que han habido muchas cosas y eso, pero hay que ser realistas, Vian Ardo, es buen cantante, es tremendo rapero reconocerse, emocionalmente, sí, 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 eso es la verdad, ahora que haya pasado este tipo de cosas, a pesar de cosas que los retos no entienden, porque un rapero le puede mirar a un retonero, porque igualmente los retos no se tiran, los retos no se tiran, no tienen, yo creo que no tienen, lo hayas visto una manera, hacer es como, mira, te voy a poner un ejemplo, yo es Romero, ¿no? es de UFC, es que tú no te puedes fajar en la calle, es que tú te fajas en la calle, es que tú cojas, tú lo espingas, tú lo espingas todo, tú lo partes, tú sabes el compromiso que tú tienes, tú sabes lo que tú vas a hacer, tú sabes en temas profundos, tú te especializaste en temas profundos, y cuando te viraste a hablar, a hablar, a hacernos tirar a nosotros, tocaste temas profundos, yo no soy ni la revolución, ni me damos esto, ni me damos otro, tú hablaste, ya cuando hablaste de mí, hablaste de mí, hablaste de Dani, hablaste de Dani, coño tanque, ¿entiendes? tú no puedes con nosotros, porque tú tienes otro deber, él tiene un gran poder, que es el de la palabra, un gran poder, lleva una gran responsabilidad, tú no tenías nada que hacer, diciéndole nada a los retoneros, úsalo, porque siempre usaste, lo con nosotros tanque, entiendo, ya, déjame ahora, te voy a cambiar, te voy a, no, hablando ahorita mismo, pusiste, hablaste que si un luchador, no sé qué más, yo creo que a ti nunca, o bueno, no te han dicho esta pregunta, algo de eso, hubo, no hace mucho, a lo mejor tú no sé, te enteraste, o no te enteraste, que hubo un luchador, un bolseador, Trujillo, que habló de ti, como que, tenía como que un poco, ¿me entiendes? de esa taia, por todas las cosas que han pasado, por esto, por lo otro, tú nunca escuchaste nada sobre eso, porque yo no, yo no, yo, el deporte, el deporte, yo no, yo no, yo no, las opiniones de, de la gente del deporte, yo la respeto, pero, yo no las comparto, no, no les doy seguimiento, eh, saben, eh, el bolseador, el, 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 jugador de hockey, sobre césped, eh, pelotero, eh, pueden decir lo que digan, que yo no, esa parte yo la respeto, ¿me entiendes? yo no, hacerle, no puedo detenerme en, en tanto, ya, vamos, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, no, no, no escuché nunca, ni lo vi, ni, ya que no sabes lo escribir, y si lo veo, lo ignoro, ya, eh, te voy a poner otra forma, de producción, y tú sabes lo que te pones, y tú sabes lo que te pones, ¿sabes? Vamos a otra forma. Ya, no, esa es la pieza. Ya. Cuéntame, cuéntame de esa pieza que te puse. Esa pieza. Hacene la pieza de pinga, hermano, la pieza, sí. Tú estás molesto, tú estás molesto por alguna razón, te voy a hacer una pregunta. Hacene, nosotros tenemos una relación de pinga. Tú sabes que, tú estás molesto con, 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 con el salto. Nosotros tenemos una relación letal. Los otros días, cuando yo me pronuncié contra el cubatonazo, él no me entendió. Yo también tengo que saber, yo también, yo tengo que ponerme, te voy a decir donde yo se la doy, y donde se la quito. Yo se la doy en que, ya él es una persona mayor. ¿Entiendes? Y yo respeto a las personas mayores. Pero, donde se la quito es en que yo sigo un, nadie tiene mi amistad en este género y tú la tienes. ¿Entiendes? Entonces, llámame, si tú estás viendo que lo que yo estoy diciendo no es lo correcto, llámame, no quieres llamarme, hay miles de formas. Tú inventaste esto y yo perfeccione el invento. ¿Entiendes? Entonces, si tú sabes cómo es, tú no me puedes tratar a mí, públicamente, de esa manera, porque yo soy una persona que a tu espalda, le he mostrado al mundo mi amistad por ti. ¿Sabes? Y yo y mi hermano, yo ando ahora mismo, ¿cómo decirte a ser, a un, Martínez, tú sabes cómo yo ando ahora mismo, yo tengo la mandarria en la mano, la tengo yo, ¿Entiendes? Tanto canción por canción en la calle, en personalidad, en cómo soy, en yo no le doy nada a nadie, yo te doy mi respeto. ¿Entiendes? Que es que no le doy a nadie. Entonces, mira, tú sabes que yo, tú sabes que yo te soy sincero en muchas cosas y, y, y te tengo una entrevista aquí y no te voy a, tú sabes que te lo, te sustento, yo soy sincero en muchas cosas. Yo creo que hubo un fallo desde el momento del tema este de, ¿cómo se llama? El cubo conazo. Ahí fue cuando empezó todo, porque me, me parece que, que cuando tú hiciste el live, que hay que, hay que ser claro con las cosas, a mí no me gusta dibujar mucho las cosas. Cuando tú hablaste del live, tú mencionaste a muchos artistas, uno de esos artistas que estaba ahí era Jaime. Mira, mira, estas fueron mis palabras textuales. Este es el live. En el cartel, lo estaba diciendo, en el cartel, ¿quién está? El muerto, la gaja, la vela, porque yo me estoy refiriendo a alguien, pero yo no dije el nombre de gente de zona, yo no dije el nombre de Alexander Delgado, y tú sabes muy bien cómo es, estamos hablando de los pilares, las cabezas de este género, tú no, tú no puedes, o sí tú puedes, actuar así, tú no debiste. ¿Por qué? Porque mi amistad a mí, hacia ti, tu chamaca, tú sabes las cosas que hemos hablado, tu hija es mi sobrina, ¿entiendes? Tu mamá tiene una relación con la difunta madre mía, que era una cosa de pinga, tu mamá es una cosa de pinga para mí, ¿entiendes? Nosotros hemos tenido una amistad de hace una pila de años, la tenemos, a tu espalda, que tus espaldas son un parque donde darlas más de ti, yo he sido amigo tuyo, ¿entiendes? Y le dio a la gente quién hacer el mercado, el mercado es el mejor de Cuba, ¿no? Entonces, si tú me pones públicamente a que la gente vean de que yo dije de una manera algo, que a lo mejor tú no entendiste y me bloqueaste públicamente, ¿tú estás partiendo el barco? El barco que yo me monté porque quise montarme porque yo tengo mi barco, ¿sí? ¿Entiendes? Y va a ser las mejores familias, va a ser las mejores amistades, en su momento nosotros lo vamos a hablar y ahora yo estoy viviendo dos o tres entrevistas, yo me río porque el Alessandro que yo estoy viendo ahora no fue el que yo conocí, es el que movía la cabeza. Y yo lo veo y siempre hay que aprender de alguna manera a él, pero el tiempo no pasa por gusto. La primera vez que tú, Carlos Sánchez del Cabo, me vio a mí, yo lo invitaba en el Golfito de Caldevilla para poder entrar de gratia el otro fin de semana. La última vez nos fuimos a ver en Europa y yo estaba cantando los mismos festivales que tú, Tanque, y gracias a Dios nosotros somos pilares de Cuba, no tenemos que entendernos, si no nos entendemos, pinga, guarda esos documentos que no hemos hablado, ¿no? Ya, yo pienso, yo pienso que ustedes dos, yo pienso que ustedes dos, sí, lo que pasa es que somos de pinga, de lejos tenemos, de pinga, hacerle lo que más resultados hemos tenido, él tiene su ego, yo tengo el mío, pero no podemos estar en eso porque pinga, nos vamos a, nos vamos a, vamos a, a tú no le gusta que salga. Vamos a cambiar, vamos a ponerte, creo que la, me parece que ahora creo que viene la última foto, bueno, me parece porque creo que por mi, mi, no sé, por producción, pásame para la última foto, creo que es la última. No, eh, ya pusimos, esta no producción, ya pusimos, ya hablamos de la familia, el abuelito, me parece que queda una foto de un activo, ok, háblame, háblame, diabelito, el chulo, ustedes saben que ustedes tuvieron tremenda amistad, ustedes saben que han pasado muchas cosas, ustedes saben que ha sucedido demasiadas cosas, ha habido mucha falta de respeto por ambas partes, ok, por ambas partes, o sea que yo sí te soy bien sincero, por ambas partes, qué piensas de, o sea, te puse la foto de este artista como artista y como todo. ¿Qué te puedo decir de, yo no voy a, mira, yo nunca fui, yo soy una persona que se demora, primero en conocer, primero en hablar, después en mantener un diálogo, después en tener una relación con una persona, yo no fui a buscar la amistad de nadie, él vino a buscar mi amistad, y cuando vine a buscar mi amistad que yo se la di, que no éramos, él nunca fue santo de mi opción, él sabe, sus palabras fueron, yo nunca te voy a hacer, la primera vez que nos vimos, en Estados Unidos nos vimos fuera en el gol de joyería, sus palabras fueron cuando me dio la mano, coño, yo estaba encantado de conocerte, tú eres tremendo artista, pim, pam, 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 él en su mejor momento, con la diabla, y yo saliendo de una abstenencia de tres pares cojones de Cuba, tú sabes que yo traigo de pin, yo tenía una abstenencia que me estaba recuperando, había acabado de salir de Cuba, de ahí la mano le dije en el cráneo, a partir de ahí nos fuimos en Instagram y empezamos a hablar, cuando él estaba en su mejor momento, yo se lo celebré, lo aconsejé mucho, mucho, pero yo tenía claro que yo iba a trabajar, que yo venía a trabajar, pasó el tiempo, un aire a poner más, ya veía mis publicaciones, tanque, te voy a decir una cosa, yo nací en su ron a hacer ello, a lo mejor yo no tengo un físico de pinga, no tengo, pero yo tengo ángel, yo tengo un ángel de pinga, y cuando, y hay gente que tiene más que yo, y aún así, me siente envidia por lo que yo tengo, o por lo que yo hago, entonces, ¿qué pasó con él? que eso se fue, a través de que empieza el éxito mío, eso se fue deformando, se fue deformando la amistad, se fue deformando la amistad, ya no era igual, y, y, y entonces, viene, viene la ruptura, que fue cuando, que es cuando yo veo que yo no tenía taja contigo, ¿te acuerdas? Yo no tenía taja contigo, lo veo a él en un post contigo, y le digo, hey, si somos, somos seres, ¿sabes? yo soy blanco y negro, nunca gris, ese es uno de mis, de mis problemas más grandes, que yo soy blanco y negro, nunca, jamás, yo no soy gris, y te vi, porque yo no soy, si tu enemigo, esto es mío, si mi enemigo es esto es mío, los dos son enemigos míos, ¿entiendes? Mañana una taja contigo, Martinelli, y hay que picar, tienen que, venga, se tienen que enterrarme a mí, porque yo soy, yo criamos mujeres, las mujeres se definen, y enseñan a los hombres a definirse, y yo le dije, tanque, hola, somos o no somos, tú no me hiciste nada a mí, entonces yo, 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 tú estás cogiendo las cosas, de salir para andar, y yo defino las cosas, y hasta el punto, que hace poco, hubo su eso, y lo va a seguir habiendo, tanque, porque yo te hablé a ti, de lo que tú, escogiste ser, ¿verdad? Cuando hablo de eso, hablo de religión, con lo que tú escogiste ser, pero tú hablaste, de la que me hizo, cuando yo hablé de ti, que son las cosas, que los códigos, las cae, que mucha gente dice que cae, y no sabe cómo es la calle, cuando los varones hablan, se tutean, tú, tú, yo, yo, y tú, tú, no mami, ni papi, ni abuelita, ni tío, ni tú y yo, tanque, tú eres, yo soy, tú eres, yo soy este, tú y tú, tú no tienes que meter a la familia en esto, ¿me entiendes? Y entonces, te falta caer muchachos, volviendo al tema, hace falta, que hay que ser transparentes, no por un problema, de lo que pasó, aquí, 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 nadie, nadie, se va a la que quiere, ¿entiendes? Eso, eso es, obvio esa parte, ¿entiendes? porque yo estoy consciente de que esa persona, aparte de la diferencia que yo tuve con esa persona, esa persona es buena persona, ya no nos entendimos, terminamos, no hay relación, no hay nada, pero, las cosas que hizo esa persona por mí, yo las tengo aquí, a mí no se movían, ¿entiendes? porque hizo muchas cosas buenas por mí, pero, ya, como terminó, el fin justifica los medios, yo también, tú sabes, nosotros hablamos mucho de eso, yo también di mucho pie a eso, tú sabes que yo di mucho pie a eso, yo soy tan feo como tan franco, pero eso es un balón, ¿entiendes? tú, yo, cuando terminé, dije, bueno, voy para otro lado, fui para Cuba, otro background, otro tipo de, no fue que yo aquí, en el mismo Miami, me reé con fuego, sabes, yo quería, vamos allá, si tú escogiste hacer eso, a lo mejor fue una mala decisión, una buena decisión, ya eso el tiempo te lo dirá, ahora, como persona, si es buena persona, lo que pasa es que, el amor acaba, y los sentimientos también, ¿entiendes? Ya, pero, tú actualmente no, ya, bueno, tú no, tú no piensas hacer, o sea, tú no piensas nuevamente, como deciste, hacer las paces con Abelito, o sea, ya los ustedes, hasta finales, o no existen, ay, venga, ese hombre es mío, eso es, eh, el aire, el aire, te veo sudando, el aire está puesto, lo que pasa es que andas con una licra, que te tiene más apretado, andas ahora mismo, más apretado, que un traje, mucho, no, menos mal, menos mal, menos mal, porque ahí no se marcan a caballeros, ahí no se marcan a la oficina, no estoy en el lado, ven acá, está bien, me has hecho una pregunta, respecto, en este caso, eh, Cuba, para ti Cuba, si defines dos palabras, o tres palabras, yo pudiera decir, por ejemplo, libertad, pudiera decir, eh, dictadura, y pudiera decir, futuro, ¿a qué tú definirías, de esas tres palabras, Cuba, con Cuba? ¿A serio? Espera. Es actualmente, actualmente, pasado, presente, y futuro. Cuba, Cuba es, Cuba es, Cuba es cubanos, y, y esa decisión es de nosotros, no es uno a nosotros, no, esa decisión es de todos nosotros, lo que va a pasar mañana, yo no puedo, por, yo no, no, no es que no, ya yo cuando tuve que pronunciarme, lo hice, yo, eh, entendí ahora con 36 años, que la vida es otra cosa, donde quiera hay, eh, problemas, eh, es complicado, siempre es complicado, porque, la facilidad de venga a tu casa, y que, y que te guían todas las cosas, porque faltan, ¿sabes? Pero bueno, estoy criado de otra manera, luego mi abuela me dice, falta aceite, y yo cojo estos mismos collares, que tengo aquí, sigo a Cuba con ellos, y digo, espera un momento, y voy, se lo vendo a cualquiera, y voy y compro un poco más aceite, yo estoy criado así, ¿entiendes? Yo no me pongo hasta la, y, ay, ay, yo no me, yo no me preocupo, yo me ocupo, ¿entiendes? Que falta, siempre falta algo, que siempre se pinga, y a veces, que más quisiera yo, que todo fuera, como queremos todos nosotros, pero, hay muchas, hay muchas, tú sabes que, hay muchas, desgraciadamente, hay muchas desgraciadas en Cuba, yo, no me he metido mucho, con los temas de, de, que los artistas, vayan, ah, lo que quieran hacer, la final, cada artistas, son artistas, y todo eso, pero yo te voy a hacer una pregunta, que, yo antes se la hacía a mucha gente, pero nunca te la hice a ti, yo creo que se la hice a muchos artistas, y yo creo que tú fuiste el único artista, que no me dio tiempo, a lo mejor nunca, a preguntarle, y, y yo te digo, yo soy cubano, tú también eres cubano, yo sé, no eres artista, yo sé la respuesta, que tú me vas a dar, no te vas a dar, con muchas cosas, pero yo tengo un criterio de Cuba, no de los cubanos, tengo un criterio, de, del gobierno, que para mí, es una dictadura, en este momento, los cubanos, tú mismo que has ido a Cuba, yo me iré a Cuba, no me interesa ir a Cuba, y no voy a Cuba, pero no está que se caiga a la dictadura, yo soy cubano, claro, el que quiera ir, felicidades, bienvenido, hay mucha gente, tienen familiares en Cuba, y tienen que alimentarlos, quieren verlos, quieren ver a sus padres, quieren ver a sus hijos, quieren ver a su familia, en el caso de Dios, quieres ver a tu abuela, a tus hijos, cosas así, y hacer tus cosas allá, eso yo no lo discuto con nadie, porque, ¿sabes por qué? Porque estamos en los Estados Unidos, estamos en un país de libertad de expresión, estamos en un país de que si tú piensas una cosa, yo no te tengo por qué decir a ti, que tú piensas igual que yo, pero en este caso, es lo que digo yo, para mí Cuba es una dictadura, desgraciadamente el gobierno, es una dictadura, y el pueblo cubano está sufriendo mucho, mucho con todo eso, eso no lo ve un turista, un turista va a Cuba, y se queda 15 días, una semana, un mes, y la pasa, ¿me entiendes? Perfecto, van los artistas, y no pasan trabajo, pero el que está a pie en Cuba, que tú mismo lo has visto, el mundo es complicado, venga, mira ahora mismo, mira ahora mismo, Palestina, el mundo es complicado, el mundo es complicado, por lo menos en Cuba, nosotros estamos, sí, entiendo que el mundo, el mundo es complicado, y a veces el mundo más como uno quiere, pero yo me gustaría saber, me gustaría saber, el criterio de estudio, con respecto, por ejemplo, y le voy a decir, no te estoy, con respecto al gobierno de Cuba, para mí es una dictadura, para ti, ¿qué cosa es el gobierno de Cuba? Mi hermano, mira, un gobierno, tiene intereses, ¿verdad? Los intereses del gobierno, no son los de las personas, más bien regular, como ellos son, como ellos se manejan, como ellos hacen las cosas, se sabe que no es el agrado de la gente, ¿me entiendes? pero, lo voy a hacer, y existe ahora mismo, coño, yo quisiera, eso ya entramos en una cosa, en que entramos en política, y entonces, yo solo no voy a cambiar nada, ¿me entiendes? Eso yo sé, pero si me gustaría, y mucha gente, siempre le gusta, por lo menos a los artistas, ¿sabes por qué tanto de los artistas, Tiger? Porque ustedes son, como existe, ustedes son los que la gente ha bailado, sus temas, sus canciones, cuando ustedes hacen un live, ustedes, me entiendo lo que quiero decir, entonces, mucha gente siempre dice, coño, ¿qué pensará? Tal artista, tal artista, tal artista, tal artista, del gobierno, yo pienso eso, yo pienso eso, que ladrados, ellos no manejan las cosas, de la manera en que, en que mucha gente, cree que se debe manejar, ellos siempre han manejado eso, a su manera, desde que yo tengo, uso de razón, eso es así, no sé tú, que tú eres, tú eres mayor que yo, ¿con qué edad tú saliste de Cuba? Muchacho, yo salí de Cuba, con balsa, y de todo, y después me traje, recientemente traje el caballo, ¿con qué edad? ¿no me digas cómo saliste? Respóndeme, con la edad que saliste, ¿con qué edad tú saliste de Cuba? ¿con qué edad salí de Cuba? Sí, después le digo, ¿con qué edad salí de Cuba? No, tú eres un delincuente, entonces me pones a mí, tres pailas, para irlo, te voy a poner yo, no, a ver, yo te voy a decir, que yo salí de Cuba, hace muchísimos años, todo uno, te voy a dar claro, yo salí de Cuba, desde que tengo uso de razón, ¿no ha sido así? Ajá, sí, desde que tengo uso de razón. De venga, tanque, ahora, yo no, yo manejo las cosas, y, y, y siempre trato de poner, lo peor, a mi favor, es complicado, ser, eso es un tema, que siempre, mi hermano, hacer, eso es, la vaina, el huevo, ellos son de pinga, ¿quién no sabe que ellos son de pinga? Ellos son de pinga, son de pinga, pero, como tú lidias con eso, tú no hay herramientas para lidiar con eso, tú no las tienes, yo no las tengo, es de pinga, ¿entiendes? Es una cosa de loco, a veces, eso me frustra, por eso es que eso es un tema, que yo no lo voy a instalar, porque me frustra, ¿sabes? porque, a veces, es que yo quiero cantar, le quiero encontrar una solución buena, para todo el pueblo de Cuba, no la tengo a hacer, entonces, cuando me ven así, yo que soy una persona, extremadamente inteligente, que me frustra, por eso no me, no caigo ahí, porque, me quemo, tú sabes que no te puse, no te puse una, no, no me dio tiempo, es que no me pasó con mi mente, porque verdaderamente, últimamente, esa persona no me pasa con mi mente, porque estamos fajados, somos ex, y estamos fajados, bueno, no estamos fajados, tenemos una relación social, cuídate el mensaje, es importante, el mensaje que te mandé, si, no, no, espéate, el mensaje viene ahora, espéate, cuéntame, que crees, no, pero espéate un momentico, el mensaje, eh, ¿tú eres religioso? Sí, soy religioso, ¿y segundo? Sí, ok, ¿tú crees en Dios? Te respondo en confianza, o sea, eres religioso, eres religioso, y me diste que sí, ahora te pregunto, ¿crees en Dios? Ahora, lo que voy a decir está fuerte, yo tengo 36 años, yo hablo sin poder la lengua, ¿puedo hablar de confianza? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo creo que tú me dices, tú crees en Dios, y yo te voy a decir, para mí, ¿quién es Dios? Dios fue el que se dio, no me vas a asustar, sí, yo te voy a decir, ¿quién es Dios para mí? A mis 36 años, Dios fue el que se dio, mi vieja, y estoy, eh, enojado con él, estoy empingadísimo con él, porque no tuvo una, no me dio una explicación, no tuvo una explicación, y de ese entonces, no lo cuestionó, pero dejé de pedirle, ¿sabes? Dejé de pedir, dejé de pedir, cuando quiero algo, se lo pido a Benjamin Franklin, pero por ahora estoy enojado con él. Por ahora tú estás, te entiendo, cada cual, te entiendo por esa parte, por lo que acabas de decir, y por esa parte, está muy bien, por esa parte está muy bien. Tú tienes viaje, déjame hacer tu pregunta, ¿pienzas ir a Cuba, recientemente por ahora, o todavía no? Sí, en diciembre, en diciembre, voy a ver la planca, que la planca es en Tojá, de unos mariachis, y, y, y hacerle, quiere unos mariachis, quiere que yo cante con los mariachis, quiere que cante con los mariachis. Ella es así, específica. Me dijo, ven acá, el 20 de diciembre, mi cumpleaños, quiero unos mariachis, y no es que me dejan mandar unos mariachis para acá, a que me canten, no, tienes que cantarme con los mariachis, orgánízate. Tienes que organizarte, porque tú sabes que esa es la que, cuando hablas, tú tienes que, tú tienes que decir cómo, qué tú quieres. Yo, tú sabes que yo soy un desardinado, para una pila de cosas. Pero yo tengo, este ojo, es para mi música, y este otro es para mi familia. No hay, no hay, un pensar dos veces, no hay un pensar tres veces, no hay un pensar cuatro veces. Cuando me digas, ¿dónde tú estás? Yo quiero verte. Lo que yo estoy haciendo, yo lo dejo y voy a ver a mi abuela. Ya. Ah, muy bien. Cuando vayas para allá, déjame preguntarte, ¿te vas a volver a quedar donde mismo te quedas tú en el, en el piso? Aceres, me voy a, me voy a comprar, mira, Aceres, ya para que no, me voy a, voy a, voy a ver si, me tiro un gado, y lo arreglo. Aceres, pero no, quédate, 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 Aceres, quédate con, con los, no te quedes, mira, no te quedes más en la mierda, esa despaca, compadre. Ya, ya, me voy a buscar un gado particular. No, búscate, yo prefiero que, o Aceres, búscate, no sé, algo, pero no te quedes en la mierda, esa despaca, ya, mira, no te has dado cuenta, que, gracias, cada vez que tú vas a despaca, mira esto, es mi forma, tú sabes, es un busto, 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 tú lo sabes, tú sabes bien, que tú has tenido que pagar, que has sido a flaco, oye, y el flaco, cada vez que tú vas a, el flaco se asusta, ¿entiendes? Hasta, hasta el Lamborghini se asusta, ¿por qué te puedo decir? Pero, no te quedes más en el packard, veo, porque cada vez que te quedas en el packard, le estás dando, a esa dictadura, más de comer, y más de comer, y más de comer, y más de comer, desgraciadamente, ay, de verdad, te voy a decir otra cosa, desgraciadamente, Cuba ahora mismo, no sé ni qué decirte, ¿entiendes? No sé ni qué decirte, con respecto a la gente, brother, es que yo, mira, el otro día, mira, ayer yo vi un video, a mí me frustra, hablar de ese tema, porque ayer, yo, todos los días, tengo que lidiar, con videos, ayer vi un video, que si, yo te lo voy a pasar, yo te lo voy a pasar, el video, si hay alguien, que tiene la gente, si hay alguien, que tiene la gente, que está cogiendo la gente, pegado, eres tú, y lo que nosotros no vemos, lo estás viendo tú, ¿entiendes? porque los videos más duros, los más crudos, los más, lo estás viendo tú, por eso es que, por eso es que tú, te donas, porque, en lo que yo, no, hay cosas que yo no veo, y yo soy consciente de eso, ¿entiendes? pero tú, si los tienes pegados, pero, Dan, que te vinga, que, 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 dime, un poco una solución, te frustra, me, me frustra la solución, me gusta, pero trato más o menos, de que, sí, siempre, yo sé que tú siempre le eches, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo sé que tú le eches, cada vez que tú puedas, ustedes están haciendo solamente música, ustedes hacen su música, y todo está muy bien, todo el mundo empicado, todo el mundo sabroso, pero uno se frustra cada vez que ve, es una madre, yendo a una, a una, a una bodega esa, ¿entiendes? Y actualmente, que no puedan darle a su hijo, pollo, porque dicen que llaman el pollo para el niño, ¿entiendes? El otro día, había una mujer, que cuando le llevó el pollo, le llevó a su hijo, de tres años, el pollo con gusano, eso frustra, eso frustra, es una cosa que, que, lo frustra, ¿sabes por qué? Porque no lo estamos viviendo, nosotros estamos aquí, y ahora mismo terminamos aquí, y cuando tú le vayas a la mitad, por un restaurante, o yo voy por un restaurante, o vuelvo aquí, me como un plato de café, me como un plato de café, y yo como ese hijo de gente, qué carajo. Yo sé, yo sé, yo sé que ese fin, hermano, la vida es, la vida es complicada, hermano, por eso yo, eh, escogí, por lo menos, yo no tengo el control de, de, de esa, de ese tipo de cosas, pero sí tengo el control de las cosas, que pueden hacer feliz a mi familia, y ese fue el control que yo escogí, ¿me entiendes? ese control, llévatelo para una, llévate para tu familia, a ver, tú haces lo que tú quieras, al fin y al cabo, es tu familia, y es tu dinero, y te vuelvo, pero si te voy a decir un consejo, llévate a tu familia, no sé, no, no la lleves más a ninguno, es que imagínate tú, que te puedo decir, ya por lo menos, tu familia, llévate lo que, llévate lo que, no te quedes en el bag, en el bag de mierda ese, que es lo que le estás dando, y no te has dado cuenta, o no te has dado cuenta, dando dinero a los hijos de su madre, esa gente, con esa gente está acabando, pero bueno, nada, vos Pati, ¿cuándo tenés el concierto? Porque sé que tenés el concierto reciente. A serio, mira, me está pasando, ahorita cuando me preguntaste lo de, lo de Europa, esta vuelta ahora que vengo de Europa para acá, está pasando algo en mis conciertos, que yo no había visto, mis conciertos, no es que estén soldados, no, es que lo que está pasando en los conciertos, el taller es una cosa de loco, es gente afuera, es soldados, dos semanas de interacción, tres semanas de interacción, acuérdate que nosotros los cubanos, primero tenemos que ver, que uno de nosotros, corona en otro lugar, para después, hacernos la gracia de la tortita de manteca, entiendes, parece que ellos vieron ahora, que ya, bueno ya, este es loco y todo, pero mira, se la dieron por allá, entiendes, vamos a érsela aquí, y entonces, es lo que veo que está pasando con José, con el Tiger, porque las acciones peadas siempre he tenido, una, dos, sabes, que yo tenga estas fases ahora en que estoy, bueno, pero siempre he tenido mis cositas, y a yo llegar aquí a ver, papi, yo no, Tampa, sold out, Dallas, sold out, Flamingo, que es mañana, sold out, con una semana de interacción, la escala, no estamos hablando de Flamingo, la escala, que es mañana, sold out, tú sabes que la escala, es inmensa, es difícil, es difícil, es difícil llenar la escala, y han tenido que poner hileras de mesa, gracias a, a mi trabajo, Martinelli, yo solo hablamos cuando estaba en Europa, tú sabes que a mí me cuesta, la disciplina, porque yo soy como los chamacos, a mí me cuesta mucho la disciplina, yo no soy un malo, pero soy un maldito, ¿entiendes? y si, tú me dices que tengo que estar mal a las ocho, a las cuatro, yo voy a tener los ojos así, porque es pinga, pero, yo a veces, fíjate, yo sé que va a gustar, pero yo a veces te decía, brother, tú no duermes, ¿entiendes? tú decías, no, tú tampoco, yo la era, a veces te llevo la era, es que el cerebro patinando el falso ahí, pero, cumplí con esos contratos, cumplí con, 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 con la radio, cumplí con el cubano que estaba en Europa, que estaba loco por verme, y cumplí con, con lo que se me pidió, dos meses y medio, papi, sin, ahí, levántate para entrevista, levántate para esto, a esto, no, a esto, a esto, tú sabes que a mí me cuesta, yo no, yo no, yo no, hiciste buen medio, hiciste buen medio, por allá, porque si te vi en varios sitios, hiciste buen medio, si, yo no soy de, hacer el firma PLAJ, que están de pinga, tú no puedes abrirle, tú no puedes abrirle, abre ahí, coño, no hay que hacer, te parece, te parece, jartagán, te parece jartagán, pero ya, ya ha pasado 50 años, no, porque esto es otra conversación, que tú no vas a entender, no, no, que te puedo decir, no, muchachos, no, que encuentro, tú no imaginas, que te coge así, con la sangre de este, nadie, y la ligra, nadie, nadie, nadie me coge a mí, yo no puedo ponerme ligra, porque yo soy largo, la gente que se pone ligra, son los que son golpes, yo no pongo ligra, o soy ñanga, o bienviente, yo no puedo estar en el que estoy en la calle, tú eres igual que mi chelito, que está burlado online, yo, la verdad, no, hablando en serio, vas a hacer la escala, otra cosa, tienes un album perdiente, creo, mira, tengo el internet en blanquinero, ajá, la gente quiere saber, por qué, lo tienes así, porque, una, porque soy blanquinero, nunca gris, dos, porque, dos, porque, estoy haciendo una pausa antes del album, para que la gente vea mi album, el album va a salir el primero de diciembre, si Dios quiere, la hostia, creo que es, la versión más linda de José, de la música que hace José el taller, todas estas músicas que se pegan, es música de, popular, ahora, la que me, a mí me, la, la, la que le gusta oír a la gente de José, de Tiger, de verdad, es ese album, que es, canciones como La Difícil, canciones como Boni and Malo, Los Traps, es un album sumamente internacional, lo único que no dice es, en el album no dice ni a Boni ni a Anuel, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, y entonces, es un album súper lindo, con el cual ya, en este tema de mi vida, quiero hacerle su, el tiempo que lleva, porque tú sabes que yo, soy loco, yo saco un album, y al otro día te saco una canción, ¿me entiendes? Entonces quiero hacerle, quiero darle el mérito ese, que me dio estar en Europa, esos dos meses y medio, ¿sabes? Quiero regalarle eso a, es un album lindísimo, todo relacionado, se llama La Hostia, todo relacionado con la cultura española, con nosotros, hay canciones, hay una canción que se llama Siri, otra que se llama Lensa, Madrid, está Ibiza, España, un album súper lindo, súper lindo, mi album a mí me encanta, ¿entiendes? Hablando, hablando, hablando Europa, ¿dónde está la española que? Hermano, este, el mío no es muy grande, ya la dorada, la dorada, el mío no es muy grande, pero acá está todo el mundo, tienes algunas, tienes algunas, el otro día, el otro día, te tengo una foto guardada por ahí, tú tienes algunas piezas ahora, el otro día, me parece que te vieron con alguien, no sé si fue en San, si hacer eso, imagínate tú, otros pueblos, el mundo arreglado, el muerto de fuerza, siempre hace el sacrificio, siempre hace el sacrificio, y entonces yo no me reo mucho porque yo soy complicado, o sea que yo soy complicado, y entonces a mí, ¿sabes? cuando a mí me, me donan, pero bueno, ya cuando veo que alguien me, me hace énfasis, y hace el dos, y entonces, mi hermano, ya tú, cuando, cuando la gente quiere, te lo demuestra, y cuando de verdad quieren hacerte bien, te lo demuestran, el doble, ¿entiendes? Y yo, contra las cosas, no, no, ¿sabes o no? Yo cuando veo que alguien quiere hacerme bien, y está haciendo bien, y está haciendo cosas buenas por mí, y buenas por mí, y yo, trato de, de, de no adjudicarme a eso, pero ya cuando veo que no tengo traición, pues bueno, me dejo, como me dice, como me decía mi, 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 mi punta abuela, por parte, para, déjate que eres fiera, jajajaja, ahí no va, ahí no va, ahí no va, oye, mira, mira, gracias, brother, por la haber venido, gracias por la haber venido, tienes que ver, eres el primer invitado, has entrenado el show, sí, has entrenado el show, después de aquí, van a venir, varias gente más, van a volver a venir, sí, yo estoy contento contigo, porque empezaste, la página empezó primero con, con, empezó, mira, empezó, fue siendo un éxito, porque fue un sistema, fue algo que no se conocía, tu modo operandi, vamos a hablar de tu modo operandi, no se conocía, después, eso se volvió, aunque tú no lo creas, la gente se empezó a educar, yo he visto mucha gente en la calle, diciendo, no hagas esto, que si te le mandan una foto a Martín, quiere decir que ahí hay, su parte educativa, claro, por eso que yo los pongo en penitencia, sí, su parte educativa, y, y ver que de una página, a que esto sea una realidad hoy, de pinga, tengo que escucharla, tú eres tangente, es de pinga, sí o no, te voy a decir un poema de la calle, Zedda, pero felicidades, felicidades, felicidades pinga, felicidades, cruza que no, cruza que no eres ahí, cruza que no eres ahí, es ahí, tú sabes, tú sabes, no, y te espero, te espero cuando saques, cuando saques el álbum, porque es el primero de siglo, para volverla, tirar las cosas, tú sabes, aquí me tienes, hacerla, tú crees que, antes de hoy, me voy a hacer algo, ay, así que tú vas a hacer, la doble, que yo te voy a hacer, la doble, para que se te ve, ay, no se ha producido, dale, dale, que nos fuimos, chupriando, oye, se te quiere, pero se te quiere, vamos a la bela, gente, pasa a ti, tani, mamá, que necesito, que te, ay, las mejores notillas, los mejores chimelas, para andula, para andula, después del martín, tú sabes que no hay más na, que si te subieron un video, que si te regaron una foto, contenido de ricos, es que nos gusta a nosotros, y en el pa siempre, y en el pa rato, un maldito buraco, subo la foto, y te saca tu alzado, y llega el maldito buraco, al aire, y te saca tu alzado, un maldito buraco, eh, un maldito buraco, eh, chismecido, tremenda y tría, un maldito está mirando, caja de ojería, chismecido, tremenda y tría, un maldito está mirando, caja de ojería, dice, hey, el mío, siempre está pendiente a todo, y la que no sabe, se la llevó, si bifiaste, te publicó, explotaste como una bombita de color, ay, que en las redes sociales, está lleno de cosas, hay gente como el martín, venenosa, cuida con lo que tú dices, sea cualquier cosa, aunque el martín te acoge, la vida de las estrellas, para siempre, que en los parados, un maldito buraco, sube la foto, y te saca tu alzado, y llega el martín, un maldito buraco, el martín te está mirando, caja de ojería, chismesido, tremenda y tría, el martín te está mirando, caja de ojería, oye mía, oye mía, tu poquimata y el lo del paradiso, ni más que el hijo, oye mía, hasta la veamos del tío, para tú la 3-0-5, 5, 3, 05, 4, Andulá, que apuesto no hay más nada, no sabes como es, no sabes como va. Tomamos la viajera, para ti, Dani, vamos, me he hicido, me he dado, me he dado. Las mejores noticias, las mejores chismes, la parándula, después del martín, no sabes que no hay más nada, que si te subieron un video, que si te regaron una foto, contenido de rico, es que nos gusta a nosotros, y en el pa' siempre, y en el pa' rato, un martito jurado, sube la foto y te saca tu alzado, y en el martito jurado, al aire está el hojón arregado, un martito jurado, un martito jurado, eh, un martito jurado, eh, Si me he sido, de venta y tría, el martito está mirando, ya es de hojería. Dice, hey, el mío, siempre está pendiente a todo, y la que no sabe, se la llevó, si bifiaste, te publicó, explotaste como una bombita de color, y en el pa' siempre, y en el pa' rato, un martito jurado, sube la foto y te saca tu alzado, y en el martito jurado, al aire está el hojón arregado, un martito jurado, eh, un martito jurado, eh, si me he sido, de venta y tría, el martito está mirando, ya es de hojería. Si me he sido, de venta y tría, el martito está mirando, ya es de hojería. Dice, hey, el martito jurado, eh, si me he sido, de venta y tría, el martito jurado, eh, en los cinco, cuando estás a tu alzado, que apuesto no hay más nada, tú sabes, mujer, tú sabes cómo vas. Tomamos la duelladera, para ti, Dani, vamos, me he sido, mira, ahí. Las mejores noticias, las mejores chismelas, para tu alzado, después del martito, y sabes que no hay más nada. Y si te subieron un video, y si te arreglaron una foto, contenido del río, es que nos gusta a nosotros, y en el pa' siempre, y en el parado, un martito jurado, sube la foto y te saca tu alzado, y llega el martito jurado, al aire está el hojón arregado, un martito jurado, eh, un martito jurado, eh, si me he sido, de venta y tría, el martito jurado, eh, un 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 martito jurado No, 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 no. Aquí en esta casa la que mando soy yo. En este show mando... Sí, no, 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 sí, no. Mandar tú no. ¿Qué te puedo decir? Si voy a mandar, ¿qué te vas a hacer? No, te voy a mandar. Sí voy a mandar. No me digas. ¿Ok? No, sí, no. Pero te vas a mandar si te fuiste normal y me vas a decir a mí ahora que no, que un evento. Eso muera, salgo. Ay, no, te fue mandando la clima delante de la gente. Ahora cuando salgamos en vivo te portas bien. ¿Ok? No, sí, no. Al final yo no quería... ¿Qué pasó? ¿Que estamos en vivo? Ay. Ay, perdón. Perdón. ¿Estábamos en vivo? Ay, Dios mío. ¿Viste lo que yo te digo a ti? Que siempre tienes que estar formando lo mismo. Siempre. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenido a nuestro show. Nuestro show. Gracias a todas las personas que han estado conectadas desde el principio. Saludo a todos nuestros seguidores. Te dije que hay que saludar al chat. Y tú no has saludado al chat. A ver, vamos para allá. Oye, caballeros. Tienen que estar atentos un poco al chat. Al privado de producción. Pero nada. Un saludo para la gente del chat. Oye, discúlpeme la gente del chat. Que creo que no me escucharon cuando dije que íbamos a volver. Mucha gente se ha ido. Porque pensaron que el show terminó. El show le quedó un poquitico nada más. Pero bueno, había un final. Entonces, no me dio tiempo. No me dio tiempo a mucha gente decirle. Mucha gente se ha ido. Porque pensaron que ya esto se había ido del aire. Pero nada. Esto continúa. Yo no sé desde qué momento ustedes estaban mirando producción. Estábamos en vivo de hace cuánto. No sabrá Dios desde cuándo nosotros estábamos en vivo. Qué pena. Qué pena me da de verdad con ustedes. Muchísima pena. Estas son cosas que pasan internas. Son cosas que van a pasar aquí en el show. Interna. Porque. Sí, pero no. Ya que al final salió todo en el show. No sé qué más. La producción tiramos una foto ahí para que no me haga esto. Ya, pues si al final llama. O sea, no sabe qué. O sea, cualquier cosa. Yo tengo aquí a la misma. O sea, no puedo. Cinco o ceras por ahí para la calle. Que tú vas a dónde. Tú no vas a ir a nadie para que te salga la caneta esa grande que tiene. Que tú piensas que me vas a quedar aquí. Tú lo que estás loca. Sí, no. Yo sí me voy a quedar aquí. Bueno, me van a tener que sacar. Ponme ahí producción. Ponme ahí producción. Una foto un momento. Y tú quiero que tú me digas esto. Yo quiero que tú me digas esto. Eso es que no. Nosotros coincidimos en ese evento que había ayer. Y tú sabes cómo son la gente de Chismos. No estás cogiendo eso que tú no vas a hacer nada. Si aquí todo el mundo sabe que yo te tengo a pululu. Papi, si tú eres el amor de mi vida. Sí, no, no, no. A pululu, no, no. Yo lo que te voy a ir con cinco. Serio, voy a meter un. Hacer plantos tía del canal. O menos mal que no está aquí ni nada. No, y cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. De chocolate se la quito a... Tú no vas a quitar a nadie. Oye, desde el momento, tú sabes que desde el momento en que tú y yo nos empatamos, que te quedaste loco conmigo, tú más nunca en la vida, has comido tortilla por la mañana. Así que ya para allá. Mira, si tuviera la enre de chocolate, se la quito a Suzuki, tú sabes qué eres. Tú no comas con suki, suki. No, ¿qué te voy a decir? Pero nada, ven acá, ven acá, ven acá por ti que yo te lo voy a caer. Olivera, ven aquí un momento. Ay, Olivera. No está Olivera. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. No puedes ver un hombre cerca de mí. No te veo... Mi amor, el amor mío es para ti. Yo más nunca en la vida he mirado a un hombre. Todo lo que yo tengo es para ti. Porque un hombre está cerca de ti y tú andas con... Todo es de esta vez arriba. Es que tú andas, no, no. Olivera, no te me escondas y me hace falta que entres aquí un momento. Ay, que venga Olivera. Que venga Olivera. Porque yo no tengo ojos para más nadie. Mi amor, que para ti sucede. No, me imagino que no tengo ojos para más nadie. ¿Qué te puedo decir? Ay, 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 ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Sí, porque yo quiero ver esto. Él anda puesta la risa. Por algo, mira, yo... Buenas noches. Y por algo está puesta la risa. Mira cómo anda. Aléjate, aléjate. Aléjate de mí. Aclara, aclara. Ven acá, ponme producción, ponme la foto ahí un momentico. Tírame la foto un momentico porque ahora tú no digas nada, Saki. Ya saben. Olivera, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde fue esto, Olivera? ¿A qué hora? No, ¿a qué hora fue eso? Eso fue una noche de pirata que cualquiera se está poniendo. ¡Oye, no seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! Mira allá, divorciado, no sé, ahora mismo estoy llamándole, estoy mandando un mensaje aquí. Bueno, Saki, ahora me sigo, ahora Saki tiene una bola entre dos, que pica y no tiene dueño. ¿Para dónde le va? No, yo me quedo con Martín, perdón, pero yo me quedo con Martín. Lo siento muchísimo, pero tú no me haces a mí lo que me hacen Martín. Son ocho en una noche. Viste, eso es lo bueno, eso es lo bueno, ser largo, porque hoy le toca a las cinco o cero. O sea, hoy tú te bajas, hoy tú te bajas. A eso echarle filo. Ah. Viste lo que estoy diciendo. Papi, tú no te dejes, tú no te dejes, que tú eres el amor de mi vida. Oye, eso, caballito, eso no fue real. Mira, basta ya, y deja el chanchullo. Eso no fue real, nosotros lo estábamos ahí compartiendo en un evento que había ayer. ¿Ok? Mira, verdad. Cállate, ¿a que te saco la otra foto? Martín, saca la otra foto. No, 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 fue real. Saca la otra foto. Sácala. ¿Cuál otra foto? Es que no hay foto. ¿Cuál? Mira, la otra foto, la otra que se te mandó, que es la real. ¿Ok? Ya basta. Pero ¿cuál? Yo no he visto, yo no he visto una segunda foto. Sí, tú te hace mal que tú no ves, tú te hace mal largo. Y tú eres más corto que febrero. No, yo no, yo no me daba el largo. Bueno, yo sí soy largo, yo sí no sé chocolate. No, yo sé, papi. Yo sí no sé chocolate. Yo soy largo. Yo soy largo. Yo soy largo. Potente. De todo. Mira, ya vamos a entrar en materia de verdad. Oye, a cualquiera le damos. Así que... Cállate tú la voz, que no seas tan mentiroso. Mira, vamos a entrar ya en materia de verdad. Nada, quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque lograste algo que yo sé que para ti era sumamente importante, ya tener tu show. También quiero felicitarte porque el apoyo ha sido increíble, ¿ok? Y esto es el principio. Prepárense que lo que viene es muchísimo mejor de lo que ustedes vieron hoy, ¿ok? Este show no es competencia con nadie. Es un show para entretener a las personas que los apoyen. Lo que pasa es que... ¿Tú sabes que yo soy muy moesto y tranquilo? Yo siempre he dicho que la voz mi casa. Hay una persona que lo sabe lo que voy a decir ahora. Ok. Y lo dije en un sitio con esa persona. Mi única competencia soy yo. Así mismo. Es verdad. Y te digo algo más. Te digo algo más. Todo, ¿sí? Para que empiece después la gente o sea que más. Todos los shows. Para mí todos los shows son shows súper duros. Para mí, te hablo claro. Todos los shows son shows duros. Súper duros. Pero mi única competencia soy yo. No es que no tenga competencia. Bueno, sí, soy yo. Mi única competencia. Y vuelvo a repetir. Para mí todos. Sin excepción de ninguno. Para mí todos son duros. Te voy a decir algo. Porque cada cual tiene una matriz. Te voy a decir algo. Digo, si puedo. Usted es mejor tipo. El show está duro, pero cuide sus jevitas. ¿Qué quiere decir jevitas? Los males. A cualquiera le hagan. Mentira, papi. No le hagas caso. Este es un intrigante. Este es un buscapleito. Esto es lo más malo que hay aquí ahora mismo. No le hagas caso. Y no te dejes guiar por mentes más débiles que las tuyas. Tú y yo nos quieren romper. Pero esto es para siempre. Quiero decirle que oficialmente hoy me mudo con mi Martito Duraco. Ahí están todas mis cosas. Y voy a estar aquí cada vez que me dé la gana. Voy a entrar cada vez que me dé la gana. Y voy a hacer lo que me da la gana. No, sí, pero vamos a cenar con Mujas de Ciquera a partir de mañana. Porque hoy yo tengo un plan de tortillas. No, tú no tienes ningún plan de tortillas. Porque traje todas mis cosas. Que viva la tortilla. Cuállate tú la boca. Que tú le decís. Como es Olivera y que viva la tortilla. Porque ahí lo que va es la tortilla. Porque ese es el mejor desayuno. Es la mejor comida. Ser la mejor mentirte por la noche es lo que te puede hacer. Un cuadro de tortillas. El que no haya probado un cuadro de tortillas. No sabe lo que está bien. Ven acá yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un cuadro de tortillas? O yo como tú me pones en cuatro con el pelo completito así negro para atrás. Ay Dios mío. ¿Qué te puedo hacer? No, porque si ya tú quieres. Ya si estamos hablando las cosas como son aquí. ¿Vos vamos a hablarla completa? Pero. Mira, yo quiero que tú hables. Así me hace a mí. Creo que tú hables. Cállate. Mira, me hace falta que ya a Olivera lo saquen de aquí. De aquí del cuarto. Porque ya no hables más. Ya no hables más. No, yo quiero hablar ahora rápido. Ya antes de que así vamos a terminar, caballero, quiero hablar rápido. O sea, quiero agradecer mucho. ¿Ok? Porque parte de este show. Parte de este show para decir que casi no. De este show es mucho. Gracias, Olivera. Que quiero decir oficialmente. Somos socios. ¿Ok? Somos socios en esto que hemos empezado y hemos creado. Desde ahora. Yo sé que él está buscado por 62 millones y todo eso. Pero tranquilo. Que eso lo tenemos nosotros bien protegido. Eso lo tenemos nosotros bien protegido. Y así nos viene esa gente. Que esa gente está tan mareada. Pero quiero agradecer a Olivera, de verdad. Porque gracias a Olivera. Este show está andando. ¿Ok? Entonces, somos socios. Esto ha empezado nuevamente. Tenemos una hermandad. Tenemos una confianza. Tenemos un todo. Bueno, ¿para qué voy a decir? También el cuarto tiene. El piso 39. Pero bueno. Te pasa. Eso es una cosa para ti. Yo me entiendo lo que te quiero decir, Olivera. Es más cosa esta puerta. Yo me voy a hacer. Yo me voy a hacer una toalla de guayogralo. Oíste. Muy lindas tus palabras. Va a llorar. ¿Por qué tú estás muy arreglado hoy? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué tú estás tan, tan? Me lo veo como que peinadito. Lo veo. Se peló. Se peló. Se peló. Para no tener que irnos nuevamente a un descanso o algo así. Quiero también hacer pasar a una persona. A una persona que también estuvo de un principio. Conmigo, con Olivera. Que me ha ayudado en todo. Me sigue ayudando. Y le voy a dar claro. Ahora mismo, el tipo más protegido. En toda la Florida. No. En todos los Estados Unidos. No soy yo, gracias a mi abogado Alejandro. Pásate por aquí. Que este eres el animal. Oye, hablando claro todo un poco. El que tenga un accidente. Cada vez el otro día tuve uno ahí. Y me fui con un buen chequecito. El que tenga un accidente. Contéste con Alejandro, un abogado. Es el abogado de todos los artistas. Y de todo el mundo. No se preocupen. Que él va a luchar por ustedes. Y le va a buscar lo que tiene que buscar. Para que ustedes no puedan sufrir daños colaterales. Ni ustedes ni su familia. Dímelo, mi hermano. Aquí está Alejandro, un abogado. Yo sé que tú estás un poquitico pequeño aquí. Pero bueno, esto es algo rápido. A ver, cuéntame. ¿Qué tú crees? Alejandro, échate para allá. Que él está celoso con todo el mundo. Está que nadie se me puede acercar. Sí, menos mal. Menos mal que el centro del medio. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Ale? ¿Cómo viste hecho? ¿Qué tú crees? ¿Te gustó? No, no, muy impresionado. Todo muy profesional hasta ahora. Ha sido la visión que nos compartiste ese día. Y que obviamente nos convenció que esto es un proyecto para involucrarse y para llevar esto a algo que no se está haciendo en la calle ahora mismo. Ahí nada más. ¿Te gustó? ¿Te gustó esto aquí? Está lindo. Está bueno. Estoy esperando que no pongas caliente, pero bueno. Oye, hoy es viernes y tú sabes lo que toca. Sí, tú, así te toca ir para el cuarto conmigo. Sí, no, tú tranquila. Tú vas a ir al cuarto. Ahí está el cuarto. Tú no puedes ir al cuarto sin ningún problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos un par y es puesto que, bueno, libera. Nosotros nos vamos todo el mundo. Veo libera, veo libera muy organizado de arriba a abajo. Después voy a hablar de esa manera porque no sé. Yo tengo que acabar a la gente. Pero quiero también, quiero presentar también. El encargado. El encargado de esta gorra. El encargado del sello oficial en lo que es vestimenta, gorra, todo de calidad. Del Martito Durán, de Farandra Triofay y de todos nosotros que nos lo presentan. Nada más y nada menos que a mi café en la casa. Muchas gracias, mi hermano. De verdad, es un placer. Y muchas gracias por hacerme estos diseños que de verdad que están súper duros. Y ya saben, caballeros, cuéntame. ¿Te gustó mucho que te hagas hacer este diseño? Esto es una experiencia nueva. Yo sé que has tenido 25.000 cosas más. No, no, pero para Martí es lo mejor que hay. Mira, mira ese diseño de la gorra. Eso es duro, duro. Eso está duro, ¿verdad? A mí me gustó mucho el diseño, ¿no? Y ahora vienen unos diseños. No, señores, estén muy pendientes. Mira este diseño con su maquita, con todo. Esto es calidad. Esto no es nada que sea. No, no, no. Vienen unos diseños súper duros. Y prepárense para los pulverles, las enguatadas. Todo el mundo que le gusta andar aquí en Miami, en pleno Miami, con tremendo calor y merece una enguatada arriba para después terminar con tremendo. Ustedes saben, prepárense para los diseños. Prepárense para los pulverles, prepárense para muchas cosas más. Así que estén muy atentos con mi amigo. Mirad que lo que vamos a asustar va a ser creación. Y se va a vender todo. Aquí no hay nada. Aquí hay algunas cositas que se van a arreglar cosas así. Pero no estén muy emocionados que esto es poco a poco. Así que está muy bien claro con todo esto. Mi hermano, muchas gracias, verdad, por estar aquí. Te voy a... La semana que viene o la próxima semana, me necesito que también estés aquí porque vamos a hablar de veras cosas también de ti, de tu compañía, de con quién has trabajado. Porque yo me fui contigo porque verdaderamente no eres para otro. Así que, caballero, pues nada. Mi amiga, fui a la casa y me tienes algo que decir. No me tengas miedo que yo verdaderamente... No, no, no. Vamos a echarle duro. Vamos a hacer como una tiendecita virtual ahí para vender todas las corridas, los pulos, las enguatadas. Vamos a poner todas las cositas online para que todos tus seguidores puedan lograr comprar todos los productos y todo. Ahí nada más. Caballero, caballero, muy pendiente de la tienda virtual. Poco a poco ahora estamos en tema de los diseños, ya han salido buenas cositas, pero hay unos diseños que se van a empezar a crear ahora. Así que estén muy pendientes que poco, esta misma semana, no es mucho de 15 días ni 20 días, esta misma semana ya se van a empezar a distribuir lo que es esto. Pero esto que a todos ustedes les va a gustar, esto que va a significar algo para ustedes. Porque cuando ustedes vean esto, esta M con este bigote y cuando vean todo el diseño, ustedes se van a identificar porque, como siempre he dicho, Martí, señores, Martí somos todos. Martí somos verdaderamente... No soy yo, eres tú, 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 eres tú. Ok, Chismes son todo el mundo. Y yo recuerden que gracias a ustedes yo estoy aquí. Pero también gracias a uno, que lo dejo de último, pero es fanático y yo soy fanático a él. ¡Vótate! Es fanático a mí. ¡Vótate! 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 ¡El animal! Esta es la competencia. La competencia, vaya, puedo decir que es un poquitico hasta mejor que... Pero es la competencia de... Ustedes saben quién es Gurriel, ¿no? Los hermanos Gurriel que también tienen una... Convídense, Gurriel, este es el tipo. Este es el que ha salido por todos los canales de mercado. Él es el que ha salido por todos lados. Él es el mejor entrenador ahora mismo. Convídense, Gurriel. Gurriel, yo sé que tú me estás mirando, pero es la realidad. Él es la competencia. Ok. La mentira. Acabas aquí todo el mundo es bueno. Gurriel es bueno. Cuba Cuba es bueno. Pero ustedes saben, el que quiere una computadora de gratis, aquí está Cuba Cuba. Oye, gracias, mi hermano. Bueno, primeramente, buena noche. Y darte las felicidades. Muchas bendiciones. Creo que en Latinoamérica va a estar... Va a existir un alofoque, un Moluco y un Martín Duraco. Y un Martín Duraco. ¿Tú crees que podéramos llegar? Claro que sí. No, pero por lo menos tratar de irnos internacional. ¿Tú crees que podéramos llegar a eso? A eso es lo que le estamos apuntando, de que nos sentamos en la mesa de trabajo. ¿Me entiendes? Ya. Tú sabes que tenemos al del pari ahora. Al del pari ahora tenemos. Esto es atentar por y para allá y quítense para la calle que nos vamos nosotros al animal. Y caballeros, miren, la gente que nos está mirando hoy, muchas gracias a todo el mundo. Ustedes saben que el chonmillo va a ser de esta manera. El chonmillo no es por un guión. Todo esto es mirado hacia el aire, como debe ser, alabar todo la chisme. Esto y otro. De repente me digo un chisme y lo estoy poniendo siempre con la actualidad. Recuerden que yo no busco chisme de más nadie. Yo sé que distribuyo los chismes. Es la realidad. Gústele a quien le guste y al que no le guste, que se compre un tete. Pues la realidad es esto. Yo soy el martito de buraco. Me vengo a quedar aquí. Ya estoy posicionado. Me he quedado y se lo ha demostrado. Así que nos vemos el lunes con entrevistas. Les voy a dar los detalles este fin de semana. Así que ya saben ya. Muchas gracias por haber estado aquí. Denle like. Denle muchos likes. Muchos likes. Muchos corazones, caballeros. Lo necesito. Es una página nueva. Así que ya saben. Gracias a ustedes estoy aquí. Y los quiero. Y que viva la tortilla. Eso es lo que toca. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Un martito de huracan, un martito de huracan. Dice, hey, el mío siempre está pendiente a todo Y la que no sabe se la llevó Si pifaste, te publicó Explotaste como una bombita de tono Que en la red social le está llenando cosas Hay gente como el Martín, venenosa Cuidado con lo que tú dices, sea cualquier cosa Porque Martín te coge la vida de las estrellas Para siempre, ¿quién no es parado? Un Martín durango Sube la foto y te saca tu exado Llega el Martín durango Cuidado en la direta, no con un arregado Un Martín durango, eh Un Martín durango, eh Chismesido, tremenda intriga Un Martín te está mirando Deja de jovería Chismesido, tremenda intriga Un Martín te está mirando Deja de jovería Oye, mira Oye, mate Tu poquimana y el hoy hay paradido Anima que he hicido Oye, Martín Hasta la veamos del río Para tú la 305 305 Cuantándula Que puestos no hay más nada No sabes, mujer No sabes, cómo va 404 81 305 Hace 405 Hace 405 Bien.